Y ahora cuídense, hay que cuidarse, hay que cuidarse, anda también una fuerte gripe acabando también, aparte del COVID, hay una gripe óigame, que hay todo el mundo que está tumbado con esa gripe, que vamos a vacunarnos, hay que vacunarse, es lo que yo entiendo, porque esto no está fácil, esto no está fácil, atención a las autoridades de inmigración, presten atención a lo que está pasando en Pastor Bellavista, oígame, es algo grave, es algo grave, y también el general de aquí de Santiago, hay que prestarle atención a eso de Pastor Bellavista, yo sé que el Coronel Lora va a entrar en acción ahí, pero hay que buscarle una salida a eso, porque son los haitianos que están armados ahí, fuertemente armados están esos haitianos, y son los que están controlando, y cuando ustedes ven que, oígame, es mejor no decir nada, eso da hasta miedo decirlo, que hay un sector que ya los haitianos lo están controlando, eso es grave, y peligroso a la vez, usted se imagina, un tiroteo, entre haitianos y dominicanos, ahí en Pastor Bellavista, los haitianos fuertemente armados, hay que recogerlos con pala, si se arma un tiroteo entre dominicanos y haitianos, ahí en Pastor Bellavista, los haitianos fuertemente armados, y los dominicanos también, usted se imagina, que puede pasar, a Dios que no libre, por eso Roquito Reyes, no hay quien lo haga vivir más ahí, Roque Reyes, no vive jamás ahí en Pastor, porque andan las armas de fuego, y usted no se imagina, usted no se imagina, entonces, atención a las autoridades, préstenle mucha atención, a esto que estoy denunciando, terminamos Jonás, que Dios, el Todopoderoso, me lo bendiga, hoy, mañana y siempre, lo quiero mucho, de todo corazón, hasta mañana si lo quieres, bye bye.